Detrás del arresto de Luigi Mangione está la compleja estructura de seguridad que tiene Nueva York después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y es que luego de asesinar a sangre fría al ejecutivo Brian Thompson, no se imaginó que a pesar de estar encapuchado en solo días, una tarea de inteligencia y cámaras llevaran a la identificación del joven de 26 años. Es muy difícil para alguien cometer el crimen perfecto. Como vimos en este caso, todo el mundo comentaba que bien lo había hecho y que se desapareció, pero como vimos, simplemente la policía de Nueva York hizo un trabajo excepcional. Y lo que más llama la atención es su personalidad y su agresividad, como se apreció hoy. Se sabe que es de una familia adinerada que se graduó con honores, pero que está... Bienvenidos sean todos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Las autoridades detuvieron este lunes en Pensilvania al principal sospechoso de quitarle la vida al director ejecutivo, Brian Thompson. Ya que entre sus pertenencias, cuando fue requisado, se consiguió un arma de fuego que coincide con la utilizada en el crimen. La comisaria de la policía de Nueva York, Jessica Tix, informó hoy en una rueda de prensa que el detenido se llama Luigi Mangione, que además tiene 26 años de edad. En este momento, él es el principal sospechoso de haberle quitado la vida al ejecutivo Brian Thompson. La policía también descubrió un carnet de identidad falso emitido en New Jersey, que también coincidía con el DNI que utilizó el sospechoso para registrarse en un hostal en Nueva York, en el que se hospedó antes de cometer el atroz crimen. Esto es una noticia en desarrollo. Detrás del arresto de Luigi Mangione está la compleja estructura de seguridad que tiene Nueva York. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y es que luego de asesinar a sangre fría al ejecutivo Brian Thompson, no se imaginó que a pesar de estar encapuchado en solo días, una tarea de inteligencia y cámara llevaran a la identificación del joven de 26 años. Es muy difícil para alguien cometer el crimen perfecto. Como vimos en este caso, todo el mundo comentaba que bien lo había hecho y que se desapareció, pero como vimos, simplemente la policía de Nueva York hizo un trabajo excepcional. Y lo que más llama la atención es su personalidad y su agresividad, como se apreció hoy. Se sabe que es de una familia adinerada que se graduó con honores, pero que estaba obstinado con la compañía de seguros. Según sus redes sociales, tuvo una cirugía en la espalda y de acuerdo con personas que lo conocían, sufrió mucho luego de la operación. Por eso ya psicólogos hablan de una probable esquizofrenia. Eso es parte de un perfil de una persona que tiene problemas mentales serios. Generalmente las personas que tienen estos problemas son muy inteligentes, han sido muy inteligentes. Entonces este muchacho reúne muchas condiciones. Vamos a ver cuando le hagan evaluaciones de personalidad y todo esto, a ver qué va a arrojar toda esa información. Pero no es normal. En su poder se le encontró una carta de tres páginas en la que mencionaba a UnitedHealthcare y una posible atribución del crimen. Habría manifestado que trabajó solo y se quejó y citamos que estos parásitos simplemente han llegado. Una evaluación mental que podría ser definitiva para su futuro legal. Por ahora el arma con silenciador que usó abre de nuevo el debate sobre la amenaza de las llamadas armas fantasma que se puede fabricar en casa y sin ningún registro. Ahora la preocupación es quién más va a hacer lo que llamamos un copycat y posiblemente hacer la misma cosa.